Mañana, son 106.5 Son las 7 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional en este lunes, lunes 2 de diciembre, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a toda la audiencia de Sol a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales buenos días a todos y a todas nuestras felicitaciones para el compañero Daris Terrero de nuestro equipo de 5 a 7 de la mañana que está de cumpleaños en el día de hoy para él pues lo mejor y que continúe como siempre en esa proyección importante en base a un trabajo muy dedicado así es que Daris, nuestras felicitaciones bueno señores, estos son nuestros temas el día mundial del SIDA que es el primero de diciembre entonces la sustitución una sustitución que hubo en la dirección ejecutiva de Procompetencia la injustificada retención de los bienes incautados al espelotero Octavio Dottel Danilo Medina en la cumbre del clima de la ONU que es la COP 25 y ojalá, ojalá que tengamos un tiempecito para referirnos al que en Estados Unidos ahora se le llama el ministro o secretario de ofensa el señor Rudy Giuliani que aparentemente parece que el impeachment que se hace para los presidentes pues este se hizo para Trump pero el que ha salido más perjudicado de todo lo que se ha revelado en estas en estos incriminaciones en esta inquisitoria de la Cámara de Diputados de la Cámara de Representantes ha sido Giuliani entonces pero en primer lugar señores expresar nuestras condolencias a Mili Quesada a su familia a su orquesta por el fallecimiento de Rafael Antonio Quesada de Papito Antonio Quesada hermano de Mili pero no solo hermano sino el director musical de la orquesta de Mili Quesada el que arregló todos los temas pues que han tenido toda esa trascendencia como este de llegó Juanita para las navidades pues falleció lamentablemente en el día de ayer Rafael Antonio Quesada tenía 68 años de edad hermano de Mili Quesada y su director artístico así es que nuestras condolencias para toda la familia bueno señores el día que de la conmemoración internacional del SIDA que más bien estamos hablando ¿no? de la lucha contra este síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA realmente es un día para regocijarse con lo que ha logrado la ciencia para regocijarse con lo que ha logrado el desarrollo de la humanidad que aparentemente casi todos los grandes desafíos que se le han ido presentando los ha ido pues contrarrestando como ha ocurrido con el SIDA venimos desde la época en la que y no tan lejana no tan lejana porque estamos hablando de los años 80 donde una persona que adquiere el VIH y que pudiera entonces desarrollar el el SIDA pues ya eso era una sentencia de muerte era una sentencia de muerte después pues se pudo separar una cosa de la otra que una persona podía dar positivo para VIH y no necesariamente desarrollar el SIDA y esa sentencia de muerte que acompañaba a una persona cual si se tratara de un de un cáncer agresivo en última etapa eso era eso era eso era más o menos porque era una cuestión de 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 cuánto podía cuántos años podía durar la la persona que había se había había sido contagiada con con el virus entonces la realidad que tiene el mundo y que tiene la República Dominicana es hoy totalmente distinta estamos hablando de un virus de una letalidad que fue que aterrorizó con el componente también que tenía de de todo el el prejuicio de todo lo que significaba para una familia la muerte de una persona por por SIDA decían que esta esta enfermedad mataba y desacreditaba pero no yo en en la la situación en todos los sentidos hoy es es distinta es distinta si estamos hablando de que eh tenemos una población mundial sobre los seis mil millones de personas señores de esos seis mil millones de personas en estos momentos deben haber cerca de treinta y siete millones con el VIH y y y entre ellos con el SIDA lo que lo que está hablando es que es un porcentaje muy bajo muy bajo de una población mundial que está por sobre los seis mil eh millones de personas y se creyó que eso iba a ser algo totalmente catastrófico es más es más el SIDA ha matado eh desde los años ochenta mató eh más gente que la que actualmente eh vive con el virus porque eh los muertos fueron en 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 su época de 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 mayor letalidad fueron sobre los sobre los los cuarenta millones yo cuarenta y siete millones de 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 personas entonces ahora estamos hablando de 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 treinta y seis punto nueve millones que viven con con el virus en la república dominicana sesenta y dos mil trescientos ochenta y tres personas de las que sesenta y un mil doscientos setenta y tres son adultos y hay mil ciento diez niños una prevalencia de cero punto ocho por ciento es decir ahí estamos hablando de un gran éxito en eh los programas de educación y de control un gran éxito en en eso entonces la otra parte la otra parte que lleva a proclamar el éxito es que esas sesenta y dos mil personas pueden vivir todo el tiempo que tenían proyectado vivir en los casos en que no eh avanzó más allá en los casos en los que reciben un tratamiento eh adecuado y todas las que todas las que están aquí eh referidas es porque están bajo tratamiento es decir que con los antirretrovirales eh ya su vida puede extenderse como las personas que viven con cualquier otra otra condición que no es una condición que no es una condición mortal desde luego que hay que mantener activa la la prevención de los cuáles son los principales medios de contagio de este de este virus que son las relaciones sexuales eh que son pues eh el contacto sanguíneo eh principalmente eh que hay grupos que tienen eh más alto más alto riesgo todas estas cosas hay que seguirla 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 tomando en cuenta entonces eh al al felicitar al Conavicida que ha hecho un gran trabajo eh que está dirigido de hace algunos años por el doctor Víctor Terrero eh pues unirnos al reclamo que él está haciendo para que los antirretrovirales pues formen parte del plan básico de la seguridad social hasta ahora este es un tema que está a cargo del estado está a cargo del gobierno eh si ha habido eh apoyo internacional ha habido apoyo internacional y hay fondos internacionales pero que se han ido agotando que apoyaron por años estos estos programas pero hasta a a este momento el costo de los antirretrovirales el gobierno lo suministra de manera gratuita a las personas que viven con esa condición y cuando se dan en una primera etapa el costo no es tan alto pero hay etapas en las que el costo eh se va extendiendo entonces no queríamos dejar pasar esta esta ocasión eh por alto por otra parte hubo una sustitución en pro competencia entonces eh en pro competencia estaba como directora ejecutiva y ha sido la primera directora ejecutiva de pro competencia pues está la comisión tiene una presidenta y una directora ejecutiva en el pasado operó sin una dirección ejecutiva y eso limitaba eh pues el rol de esta entidad que no podía eh cumplirlo eh a plenitud entonces eh fue designada como directora ejecutiva eh pues eh la licenciada Nilka Jansen Solano esta comisión la preside eh la licenciada Yolanda Martínez entonces eh bueno eh todo el mundo saludó esta designación de Nilka Jansen Solano ella hizo un gran trabajo eh ahí en esta en esta comisión porque es la directora ejecutiva la que instruye los los procesos eh que eh cuando se dan situaciones de de abuso en en la competencia de posiciones de dominio esta comisión tiene el rol de garantizar un terreno plano para una competencia digamos sana entre entre los bienes y y y productos que no que se que se comercializan entonces en todo en todo este mercado de productos y de y de bienes entonces ella estuvo varios años en esta en estas funciones y su trabajo realmente eh incuestionable entonces como recientemente hubo un decreto del presidente Danilo Medina que designa como nueva directora ejecutiva a la licenciada eh yo yo eh la licenciada John John Terny Rodríguez Rosario que la 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 en esta en estas en estas funciones pues se ha producido algún tipo alguna gente ha querido relacionar esto con con cosas que nada tienen que ver que si esto es un asunto político que si aquello que si esto que lo otro no nada que ver eh Yorneli Yorneli Rodríguez es la nueva es la nueva la nueva directora entonces lo que ocurrió fue que se produjo una renuncia eh de la directora anterior Nilka Jansen eh Solano una renuncia por razones estrictamente eh personales y entonces se produce una sustitución eh con una persona eh con tan capacitada como la persona que estaba en el desempeño de esas funciones precisamente hay una nota de eh procompetencia donde se hacen donde se explica eh toda esta cuestión de la sustitución mediante el decreto 300 el 434 guión 19 el poder ejecutivo designó a la licenciada Yorneli Rodríguez Rosario como director ejecutivo de la comisión nacional de defensa de la competencia procompetencia Yorneli Rodríguez se desempeñaba en la institución eh como subdirectora de la defensa de competencia hasta su promoción como directora ejecutiva el consejo directivo luego de valiar luego de evaluar su preparación académica y profesional la propuso en la terna remitida al poder ejecutivo para asumir la posición en vista de que la licenciada Nilka Jansen Solano presentó renuncia ante el consejo directivo en el mes de septiembre del año en curso mes de septiembre del año en curso presentó renuncia nada que ver eso con procesos posteriores con esta designación procompetencia muestra su compromiso con la institucionalidad expresó Yolanda Martínez presidente del consejo directivo de procompetencia Martínez manifestó su satisfacción ya que estamos apostando al talento y desarrollo de nuestros colaboradores internos tenemos grandes profesionales con las condiciones para asumir los retos que demanda el país entonces por otra parte por otra parte quiero hacer un llamado al procurador general de la república al doctor Jan Alain Rodríguez por la situación totalmente injusta desde mi punto de vista en la que se mantienen los bienes de el espelotero Octavio Dottel recordar que en agosto creo que fue el 20 de agosto se produjo pues un operativo en el país para tratar de apresar a César Emilio Peralta y a las personas que se entendían que formaban parte de su de su grupo que está acusado de 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 narcotráfico y de lavado de activos entonces entre esos allanamientos se produjo el allanamiento en la residencia de Octavio Dottel una cosa que extraño mucho y también se mencionó el nombre del pelotero Luis Castillo entonces en el caso de Dottel y de Castillo lo que se estableció y lo estableció un juez es que no hay mostrado el menor vínculo de estos señores con lo que se está persiguiendo incluso lo que se alegó de ello fue una sola una operación que se presentaba como una operación de lavado de activos pero aparentemente ellos estaban lavando su propio dinero ganado pues como todo el mundo sabe que se lo ha ganado porque los pagos que hicieron ellos para la compra de una villa o para financiar una villa lo que fuere salieron de sus respectivas cuentas todo eso se pudo establecer todo eso se pudo establecer y no hay vínculos no hay vínculos no pudo mostrarse ningún vínculo de ellos con este señor que desde entonces se está persiguiendo no ha podido ser aún ubicado y ya hemos escuchado los operativos que se han estado llevando en distintos puntos del país para tratar de producir su captura pero en el caso de Octavio Hotel fueron más de 30 bienes incautados incluso yo no sé bajo qué circunstancias el ministerio público podía mostrar los anillos que él se ganó en grandes ligas siendo el pelotero que ha militado en la mayor cantidad de equipos de grandes ligas los anillos que él se ganó en grandes ligas yo no sé cómo podían ser incautados como evidencia de de un supuesto lavado de activos pero ocurrió con con sus vehículos ocurrió con con títulos de de propiedad ocurrió con sus cuentas y él pasó y su familia un trance uno vivió unos días muy difíciles contando afortunadamente con la solidaridad de todo el que lo conocía que lo sabía incapaz de 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 dañar lo que él ha conseguido en buena ley vinculándolo pues a a cualquier otro tipo de de negociación ilegal entonces hasta ahí las cosas creo que se aclararon pero lo extraño es que todos sus bienes han permanecido incautados y él es una persona desde entonces con su actividad económica eh inmovilizada no hay la menos razón para que eso se para que eso se mantenga no hay la menos razón para que eso se mantenga ojalá que la procuraduría general de la república pues ponga sus buenos oficios y resuelva eso resuelva eso porque eso es totalmente eso es mantener un daño innecesario limitar la actividad de 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 una persona innecesariamente entonces quería pues hacer este llamado eh pues a la procuraduría eh en el ánimo de que esa situación se resuelva no hay justificación para que se mantengan para que se retengan los bienes de Octavio Dottel no hay la menor justificación eso es mantener a una persona eh una afectación totalmente innecesaria totalmente innecesaria así no se no se hace justicia entonces por otra parte el presidente Medina eh pues está en Madrid el presidente Medina participa en la cumbre COP 25 está en la llamada cumbre del clima que da seguimiento a los acuerdos de París y desde los acuerdos de París pues viene las Naciones Unidas organizando todos los años eh pues una cumbre que trata este tema de ver cómo va la agenda de eliminación de gases de efecto invernadero que es el compromiso eh básico de este de este acuerdo de de París y la República Dominicana pues suscribió este este acuerdo desde el principio y ese acuerdo inspira eh todo un programa de reforestación que se ha estado llevando a cabo en la gestión del presidente Danilo Medina probablemente el mayor más grande de los planes de reforestación que se hayan emprendido eh en la República Dominicana justamente eh con 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 este con este espíritu que es lo que es lo que lo que define hoy lo que lo que es la la explotación de nuestras de nuestras riquezas con eh criterio de sostenibilidad es decir es la conciencia de que nosotros somos generaciones de paso que debemos vivir nuestra vida tener crecimiento en ella generar riquezas pero eh estar consciente de que este este planeta eh nos fue legado y tenemos que legarlo tenemos que legarlo y tenemos que legarlo en condiciones apropiadas para que las futuras generaciones puedan eh vivir en él y legarlo a las próximas generaciones entonces eh de esto de esto se trata de manera que esta es una esta es una cumbre de extraordinaria de 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 que hay que revestirla de la importancia que tiene y además pues entonces la las reuniones bilaterales que son al margen de esta de esta cumbre en la que está el presidente Medina por ejemplo su reunión bilateral con el rey Felipe VI que es el jefe del gobierno del estado español y su reunión bilateral con el jefe del gobierno Pedro Sánchez eh España es uno de los principales eh pues eh socios de nuestro país en en varias áreas la inversión española es de las de las principales la inversión extranjera procedente de España eh pues tiene un gran sitial en la república dominicana que el turismo eh que los intercambios los intercambios académicos España es el lugar por excelencia de los profesionales dominicanos eh la mayor parte de las de las maestrías que realizan nuestros profesionales en distintas áreas se eh la hacen en España España también es el asiento de una parte importante de la diáspora eh dominicana entonces hay muchos eh muchos canales de comunicación entre España eh además de los canales históricos ¿no? eh que realmente siempre es importante eh cultivar así es que deseamos éxito ¿no? en esta en esta breve estadía son breves las estadías del presidente Medina siempre fuera del país y cuando acude a alguna cumbre es por la por la importancia y por la prioridad que tiene en su en su agenda entonces el otro tema es la resolución número 33 guión 19 de la junta central electoral sobre la participación eh de funcionarios públicos en campaña no es que la junta ha permitido que funcionarios públicos participen en campaña porque la participación el ejercicio pleno de sus derechos políticos no es una cuestión que lo garantice o lo disponga a una resolución de la junta esos son derechos constitucionales de lo que está revestido toda persona que la junta ni nadie eh los puede prohibir hay leyes que regulan la participación en política de funcionarios públicos en el caso de que esos funcionarios sean candidatos pues una vez eh proclamada la campaña iniciada la etapa de la campaña para la que son candidatos tienen que eh acogerse una licencia no pueden permanecer eh ser ser candidatos y a la vez eh pues estar haciendo una una campaña y hay algo que es elemental tampoco pueden disponer en ningún momento siendo candidato o no siendo candidato pueden disponer de los recursos eh que manejan para hacer política para hacer campaña pero el que no es candidato no es verdad que tiene ningún límite no es verdad que tiene ningún límite el límite de que no debe ligar su función con la actividad que está desarrollando entonces que dispone esta resolución de la junta central electoral bueno la participación de estas personas debe ocurrir cuando estas personas están fuera de sus horarios laborables es decir los fines de semanas estas personas no están en horario laborable y el día laboral también tiene su horario entonces esto es esto es algo esto es algo elemental entonces dice Luis Abinader dice Josefa Castillo que el hecho de que no estén en sus horarios laborales no es una garantía de que no usen recursos del estado eso es verdad pero el problema que estamos discutiendo es si pueden o no pueden participar en actividad política y desde luego a menos que no quieran que se viole la constitución que se viole los derechos fundamentales de gente que no está su judicia y que no está condenada ellos tienen pleno derecho a participar en sus actividades políticas ahora bien si estas personas hacen uso de recursos del estado y se tiene conocimiento de que están haciendo uso de recursos del estado denúncienlo porque a eso si ellos no tienen derecho denúncienlo es decir el que el que haga uso de recursos del estado hay que repudiarlo hay que denunciarlo creo que el presidente danilo medina ha sido también bastante contundente en su última reunión del consejo de gobierno ampliado él hizo serias advertencias sobre eso incluso dispuso de medidas administrativas internas con relación a eso medidas como tales que el funcionario de cualquier categoría que incluya un vehículo del estado en cualquier tipo de reunión política que ese vehículo sea incautado es decir que ese vehículo le sea retirado al que lo tenga asignado que lo sea retirado el propio presidente de la república no participa en actividades políticas en vehículos en el vehículo que le corresponde como presidente de la república que eso no debería tener ningún problema no debería tener ningún problema pero él lo lleva hasta ahí la situación entonces sí 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 el que el que haga uso de recursos del estado está incurriendo en una violación que no es la que se está discutiendo porque porque esa ni la junta ni nadie la está la está aprobando pero lo demás es una cuestión absurda yo no sé cómo ellos pretendían repito que hay gente que no está su judice porque este señor está su judice y cómo usted me está planteando a mí que yo le limite los derechos políticos a esa persona pero bajo qué pretexto ese señor es candidato si es candidato cuando él sea candidato él tiene la ley y lo obliga a tomarme una licencia y eso es otra cosa pero si ese señor no es candidato cómo usted me propone a mí que yo le limite su mire usted no puede participar en reuniones políticas ni puede tener ninguna responsabilidad en la campaña de su partido pero y qué derecho tiene la junta a hacer eso o tiene nadie el derecho a hacer eso desde luego que no tiene derecho a hacer eso nadie entonces eso es una cuestión es una es una cuestión elemental elemental hay que hacer el deslinde entre una cosa y la otra que 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 es la que que es la que siempre tiene que tener pues el el repudio de la sociedad porque ah bueno este señor la una silla una silla tan útil la que es la silla para uno sentarse por esa silla ah porque él tenga la mano él también le puede un silletazo a una persona entonces él no debe tener la silla la silla es para sentarse pero no la debe tener porque tal vez la coge para darle un silletazo a una persona bueno si le da si le da un sillazo a una gente ya es una agresión una violación a la ley que que tiene que castigarse pero el hecho de que la gente tenga la silla no 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 quiere no traduce automáticamente que vaya a incurrir en la otra en la otra violación o que entonces eso es una cuestión totalmente elemental que no debería no debería estar en debate lo que ustedes tienen que hacer es documentar cualquier violación y no ponerse a estar haciendo denuncias alegres hagan denuncias bien fundamentadas contundentes que la sociedad no tolera eso hoy la sociedad hoy no tolera ese tipo de cosas entonces si ustedes tienen conocimiento de eso en vez de estar generalizando documenten los casos concretos en lo que se entiendan que se pueda estar cometiendo un uso de recursos públicos de recursos del Estado en el proselitismo que ya eso es absolutamente otra cosa que ni por asomo ni por asomo pues podemos apoyar cambio y fuera en lo que